en fin yo me estoy dando cuenta de su un poco el plano para arriba porque apenas algo en este en este plano que maravilla ya veis cuál es el nivel de preparación mira ahí se ve ahí se ve nuestro premio y se ve todo lo que hay fuera de los márgenes que manejamos habitualmente este es el nivel de preparación de este streaming vale o sea hay cosas que arreglar tenemos un soldador así que volveremos así que volveremos a quemar a gaisca y bueno tenemos por primera vez un pedacables y bueno el soldador también es nuevo esto ya lo hemos usado no no pero en streaming no es modernito jbc por cierto o sea si se van a comprar ustedes un soldador comprense jbc y me estoy comiendo un helado para nada estamos malos y conectamos quiero decir todos el señor yo y el señor que está allá al fondo el helado no viene bien para las anginas no y yo voy a tener anginas cinco veces al año no no coño cuando te operan de las anginas luego hay que comer mucho helado pero pero te has operado anginas no correcto correcto jbc paga dice miquel en fin patrocinen nos patrocinen nos mencionábamos antes ya sé que esto no es vaquen pero me da igual mencionábamos antes en una grabación que hemos hecho no sé cual si diciendo tal que no nos patrocinaba el sitio en cuestión media mar patrocínanos lo digo ahora media mar patrocina en fin pero esto era un poco la premisa que tenemos para arreglar tenemos para arreglar esta pedalera que aquí no debería no debería hablar con la guayena pero bueno deberías tenemos de hecho por ahí en una bolsa está el cacho de cable no mira pero mi pregunta es no 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 sí pero mi pregunta es esto por qué viene porque esta pedalera es del 79 pero este es del 27 de hecho esto es o esto es la porque esto está cortado vale es que yo creo que aquí hay dos cosas de tres para acá pues esto sí que necesito que se a ver ahí dentro tiene que haber un cable que tiene que ser esto vale vale el largo es el de la pedalea y el corto yo creo que fue porque porque borja que de esto todo esto es de borja y nos dijo que se la había roto y tal pero yo no me colaba de que esto nos lo habíamos llevado para arreglar por context la pedalera y el cacharro que habéis visto tienen este tipo de conectores que parece un uvg a un porto serie pero no son ninguno de los dos y este trasto se enchufa al volante todo se enchufa al volante el volante es el que se enchufa creo que es por usb a la torre en cuestión al dispositivo en cuestión entonces claro porque hay un cable largo y un cable corto pues coño porque y no solo eso sino que fueron dos sucesos distintos los que hicieron que este cable terminase cortado y este y esta pedadera terminase sin cable y ahora que he terminado de ponerme el helado voy a dejar los rostros por ahí correcto vamos a empezar vamos a empezar vale pues tenemos que pelar dos cables para lograr dos cables a quien se lo digo ojo a mí me soy el que va vale como si no tuviera el micro abierto hola buenas tardes estoy hablando por el micro de Íñigo todo este rato buenas tardes otra vez bien como tienes la voz muy chillona pues no se ha notado claro claro vale lo que decir ahora bien no mikel lo que decía que pasó con esta con esta pedalera que te la cargaste tú me cargue yo expresamente resulta que esto estaba esto estaba en un en un marco metálico que es un play sheet pero quizá un poquito más refinado yo estaba conduciendo por la una seca en un simulador que no sabía cuál es en el gran turismo y borja me dijo no cuando llegues al saquecorchos tienes que frenar pero tienes que frenar fuerte y yo vamos a ver ha llegado el señor llegó ha llegado el gran día efectivamente ha llegado el gran día aquí estamos yo contaba con él contaba con él fíjate que no pensaba que tuviésemos para arreglar el cambio de la palanca de cambios del g-27 pues resulta que había una barra de hierro aquí el que estaba el cable aquí puesto yo frené fuerte la peladera fue para adelante pero el cable no así que mira quién más tenemos por el chat a cristian white cristian guapo tú escuchando precioso nos vamos a poner a hacer cosas correcto y ya está eso es me encanta este plano no es para nada el que yo había planificado correcto un segundo que a ver si está configurando gente estamos configurando en directo configurando en vivo y en directo bueno se ha movido un poco pero más o menos este es el nos vale nos vale un poco más de zoom al plano total para lo que hemos quedado vale pues entonces en su momento de hecho cuando se rompió esto mire como se arreglaba debe tener un arreglo bastante fácil bien que es es darle la vuelta no como que apalancaron esto no pasa nada tiene más cable así que dándole la vuelta y sacando un par de tornillos bueno esto que hay aquí es el más atrás se ve perfectamente el sistema que tiene que una palanquita donde estos pinchos te agarran digamos en moqueta o en alguna alfombra para que la pedalera no se te vaya para adelante claro esto en parque no funciona correcto estás en parque tienes que tenerlo así eso es entonces que necesitamos necesitamos quitar esta base de plástico porque la mickey herramienta pimienta no necesitamos quitar esta base de plástico y cuando quitemos esta base de plástico creo recordar que quitando un par de tornillos más vamos a poder sacarlo todo y se queda solo la cubierta del plástico de fuera hay unos tornillos que son los grises vais a ver más de la parte de arriba hay unos tornillos que son los grises que son los que tenemos que quitar en este caso y además hay dos tornillos que en este modelo están ahí se ven ahí dentro que también los vamos a tener que quitar paga entonces volvamos a vamos a ello es posible también que necesitemos en los pedales tienen creo que unos unos tornillos que son el propio pedal es decir la superficie del pedal tiene un para ir al anclado al mecanismo creo que tiene unos tornillos que son con con llave allen si tiene mucha pinta de hecho vamos a ir aprendiendo cosas mientras tanto cuando hablamos y me dice pásame la llave del 6 la llave del 8 la llave del 20 que son esos números estamos hablando de llaves inglesas o de llaves allen inglesas cuando hablamos de llaves inglesas es el tamaño el diámetro que tiene en milímetros no sé si es en milímetros supongo que sí no creo que es en centímetros no es en milímetros que tiene que tiene una tuerca una tuerca normalmente es hexagonal y eso y en los en las llaves inglesas aparece ese tamaño y en las salen en las salen es al revés digamos el huequecillo que tiene él el tornillo tiene un diámetro pues ese sin más no tiene más historia vale los cuatro de arriba quitados igual no era más recomendable empezar por arriba pero bueno qué decir la parte buena de arreglar cosas que ya está muerto peor a peor no va a ir correcto o sea a ver pero quiero decir borja cuenta con esta pedaleza siempre y de hecho borja si sigues por el chat doy muy por hecho que una vez esto esté arreglado ya podemos traer el volante y dejar jugar a juegos de hacer negocios no es mi trabajo es lo único que hacer negocios el mafioso dice si vale sí vamos a ver si me meto ahora para hacer los dos se mete por aquí tornillos se mete por aquí teniendo en cuenta que este destornillador no es especialmente magnético no lo cierto es que no no es como el destornillador de linux a lo mejor no puedes poner hacia el otro a ver a mí también me gustaría tener el destornillador de linux y digo pero es que cuesta 60 pavos un destornillador más envío más envío un destornillador chipping o sea que si a lo mejor podemos hablar con linux y nos manda a uno sabe si le decimos we are small content creator no sé qué y nos dice bueno putos muertos de hambre sí que no tenéis 10 millones de suscriptores como yo sí pues ya os envío un puto destornillador para que dejéis de no estaría verdad no estoy diciendo mucho puto verdad no más que hay tor en el mismo temporada 2 salen la 1 perdón hay todo te queremos hay todo esto bueno pero en esporádico se ha quiero decir el colaborador de la 2 no hay todo la nota de acuerdo con el episodio 2 ahora cuando suena suena la canción de nena de content vale bien en fin tenemos un problema es que en teoría esto se debería separar vamos a probar un método un poco coercitivo de screen pues que le voy a meter el destornillador por algún lado le voy a meter el destornillador iñigo sendino 2023 no te quedas en plástico mejor a ver si hacen un poco de palanca pues todavía que desmontarlo entero me puedes buscar de mientras algún vídeo donde podamos saber claro que sí porque yo creo recordar que cuando lo estuve buscando esto era fácil y sencillo pero igual de es fácil y sencillo no tiene nada es y hazlo que sí que me parece muy bien que te me acaban de entrar me acaban de entrar escalofríos esta es la del g29 así que sepa tampoco lo pone en ningún sitio vamos a abrir este tenemos un portátil aquí bueno mi cara no se ve ahora mismo hola tenemos un portátil aquí donde vamos a ver un poco eh es este no? si vale vale pues lo primero que hace el chico en cuestión es quitarle los pedales con esos tornillos que estás viendo ahí vale entonces necesitamos destornilladores allen Miquel nos puedes acercar a destornilladores allen o sea llaves allen vamos son circulares no son hexagonales no son hexagonales o sea lloros estarán un poquito gastados así son voy a darle al pedal del acelerador ¡fum! 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 bueno y este cambio de marcha yo creo que no es del G20 ese es del G27 este es del G27 ese es del G27 correcto que de hecho tiene los controles aquí porque un G29 tiene en... porque este 29 tiene los botones todos estos botones y tal los tiene en el volante pues también hay que arreglar eso eso es lo que me ha extrañado un poco porque hace tanta fuerza porque pone tanta fuerza esta es la oposición eso sería tercera segunda tercera cuarta quinta y retroceso uno más sexta y retroceso está abajo tienes que pulsar el pabajo sí porque muchas marchadoras en muchos coches si déjame déjame vamos a hacer el gilipollas así mientras vienen las llaves salen nuestro trabajo aquí lo aprieto aquí a esta esquina también también hay que unos aprietos por probar por nada más es que siempre los pongo en vertical todos así juntos no lo estáis viendo creo pero los pongo siempre en vertical no es que nos está enganchando ese tiempo esas mikel esas esas como estén bueno no pasa nada habitualmente para retroceso se pulsa hacia abajo un consejo para cuando empiezas a conducir pues en eso borja vas a ayudar tú bueno eso sí él quiere no hombre o le vas a coax el g27 es suyo a vos te quiero decir si lo que estás haciendo es un plan de mencionado para que la gente te deje cosas porque te dedicas a llorar la gente y pedirle cosas o sea que decir yo estoy aquí y hago primera vamos vamos a continuar con nuestra tarea por favor sí correcto no descubras a malas cómo funciona la marcha atrás eso me acaba de explicar justo antes no es muy recomendable bueno borja que mejor que aprender que más poner en ese vídeo aparte de los pedales en el vídeo no pero nada más en un vídeo son los pedales no más pero los tornillos ahí en este vídeo que estamos viendo después que otro tiene que haber más pasos sí sí de todos maneras borja lo que te digo mejor aprender con volante pedalera que no con un coche de verdad bueno entonces que se me parte el coche del del bim en g vale pues una vez está abierto si tiene que tener esta pinta que la tiene y ahora lo que haces dar la vuelta quitarle todos esos cuantos los negros cuando has quitado tú no no pero esta esta pedalera no es si es si es sí sí que es sí 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 que es no como que no 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 ah sí que hay más tornillos que no hemos visto claro hombre íñigo por favor ay dios mío no me quiere dar un infartito a mí bueno lo dicho borja te traes el volante del 79 hacemos el streaming de juegos de conducción porque antes de coger cualquier coche cualquier coche que cojas literalmente cualquiera o sea vas a alquilar un coche por ahí de hecho dejado que son más largos con su con su pedal es que eso es a lo que te voy porque son más largos antes de alquilar cualquier coche antes de ponerlo en marcha vamos a alquilarlos y cualquiera pero antes de ponerlo en marcha si lo que hay que hacer es no el blaze no lo tengo aún borja pero si lo tengo bien y si no lo tengo también tengo recursos así que en cualquier caso en cualquier caso voy a aprender a cuando no es mi intención vaya nos ha fallado entonces que nos ha fallado no nos ha fallado el de acelerador es el que tiene tornillos chiquititos y el freno y el bravo tienen más largos porque no me lo puedo bueno porque tiene que estar más arriba o sea estas barras claro claro estas barras las tres ahí se ve las tres están respecto a la base a la misma altura lo que pasa es que los el freno y el embrague siempre están más cerca del conductor procurarás entonces hacer tu parte espero por favor por favor do your part vale entonces micrófono entonces hay más tornillos y aquí hay cuatro más y aquí hay dos más vale creo que este es el mismo vídeo que vi yo para hacerme una idea de cuánto de complicado era esto es muy posible estoy mirando cómo funciona esto y creo que tiene que ver con esta sí sí eso es es que aquí tiene una tuerca sí pues creo que soltando esto te permite a saltar a saltar a saltar ya se lo cargó para bloquear y desbloquearlo claro eso es vale bien 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 aquí descubren estas cosas si es el plástico encima lo que está reventado con toda la carma ok mikel podrías traernos aquí no tenemos toallitas húmedas podría estar unos un poco papel de baño de cocina papel de cocina mejor principalmente porque me he dado cuenta de una cosa y desde que la he visto no la puedo desver que es que es que este pedal por dentro está lleno de mierda ah bueno entonces te va a tocar limpiar la borja si encima encima de la pedalera tenemos mantenimiento también las hojitas por ahí si pero es mantenimiento también borja mantenimiento de la pedalera hombre ya que lo abrimos hombre ya que lo abrimos no va a abrirlo él otra vez entonces los experimentos de euskadi digital versión domingo no hemos puesto la cabecera no hemos puesto la cabeza y ni goso chorto es que nuestro producer man está en todo hombre nuestro producer man vamos no le paga lo suficiente la vamos a duplicar el sueldo vamos a tener que va a ser como las cervezas cero cero y por dios me encanta porque estamos en un nivel en el criterio hacemos el chiste nos reímos y empezamos a todos ser como unos mataos pues mira efectivamente ahora sí no sé si se ha visto por aquí ahora esto está saliendo magia entonces ahora vamos a ver cuáles son nuestras citas a todos sí vale pues una vez que estás todos según este vídeo y todo quitas todos igual ya vale no siguiente siguiente diapositiva profe dice que tienes que quitar efectivamente los dos que hemos citado han removido cover by rotating y no remove the cover by rotating backwards vale o sea porque si no te caras el cable el cable ya está use a vacuum killer correcto el cable ya está destruido como una bomba de destrucción tiene un potenciómetro esto acaban de caer todos los tornillos recoge todos los tornillos están debajo de la esta ah vale es que aquí hay un cable ah a eso se refiere vale oh oh dios mío oh dios mío espera un segundo tienes tornillos aquí debajo si si el cable en cuestión si que tenemos que arreglar que es este si ya lo he visto que está aquí eh joder yo no sé si esto se está viendo si vale es este que está aquí son simplemente seis cables juntos si que van a cada uno de los de los de los corto de cuidado de los pedales y ya o sea esto no tiene más así que claro si tiras mucho de esto pues esto se jode correcto se parte eh vale creo que vamos a necesitar más papel yo también de hecho vale eh lo siguiente que voy a hacer es eh quitar esta esta parte vale aquí no sé si se ve aquí hay una que hace el cable y luego aquí se se separa entonces estos dos tornillos sujetan esta pieza lo voy a quitar y nos vamos a quedar sin esto vale 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 gracias eh más no 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 de momento no Miquel no te puedo asegurar que en cinco minutos abramos otra cosa y necesitemos más papel porque aparezca más mierda pero de momento a ver esto igual eh borja ahora está en su casa pensando hijos de puta porque habláis de la mierda que tienen mis aparatos pero esto es normal vale los cacharros por dentro tienen mierda lo que pasa es que no lo vemos normalmente porque no los abrimos hostia mira mira ves esta esquina si tenía un aro de mierda tiene casi todos tienen ya es normal osea las cosas en las casas están sucias tampoco vamos a descubrir nosotros ahora o las limpiáis todo el rato o no hay tu tío vale ya estoy soltado uy vale pues ya tenemos aquí en realidad los los lo diré los controles estos ajá voy a poner un poco los ordenadores son de estar ya no se porquería por dentro depende Miquel si la mayoría de ellos si depende se ha caído un destornillador no pasa nada e iba a enseñar porque ya el mío no hago mantenimiento cada 6 meses claro pero porque tu eres un psicópata correcto quiero decir con cariño pero si si pero tienes razón con cariño pero tienes razón me estoy dando cuenta osea además Miquel es mucho más fácil ver si tu ordenador tiene mierda si es el caso del mío porque tiene cristal entonces claro si están cerrados por lo general si acaban llenos de mierda porque no lo ves pero si lo ves en cuanto te empieza a dar toque lo abres y lo limpias un poco que tampoco necesitas hacer mucha hostia le pasas cuatro trapitos y ya está iba a decir que aquí se ve básicamente como es un lo diré como es un una pedalera el control de una pedalera de estas que esto es básicamente un potenciómetro que está encajado conectado físicamente al pedal osea no tiene más vale entonces se le envía una señal y depende de la señal que vuelva pues eso que señal PW eso pregúntaselo a alguien que haya hecho esto bueno me acabo de dar cuenta de una cosa osea he empezado a tener un poco de síndrome de impostor porque porque estaba pensando yo que este streaming ahora mismo tu y yo hablando no es la realidad de como llevamos tu y yo hablando dos semanas es verdad es muy cierto que es todo el rato en euscañol bueno a ver no está en euscañol osea quiero decir por lo general cuando hablamos castellano hablamos castellano cuando hablamos euskera hablamos euskera no 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 tu euskera es batúa y el mío es una puta mierda pero mi euskera es euscañol batuense medio a la vez un poco vizcainizado lo tuyo es batúa bueno tu batúa es bueno si claro tu batúa es bueno joder si mi batúa es bueno por mi cojones de bueno no 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 osea de verdad que no pero si yo que le veo hablar porque hablamos por mensaje por lo general osea no nos vemos todos los días vale entonces no quisiera verte todos los días respetable entonces por lo general pues eso hablamos por mensaje y el habla en batúa y yo hablo en un vizcayra mezclado de puta madre que el entiende pues porque esa busquera o por otra cosa bueno pero bueno vamos a con mantener consistentemente un idioma por favor es al pobre Miquel le tenemos loco un poco osea bueno es que semanas de inmersión lingüística que no vamos a explicar por qué son mis semanas de inmersión lingüística estas semanas de inmersión lingüística están siendo una absoluta locura para todo el mundo que me rodea porque yo no sé en qué idioma hablo ahora estoy empezando un poco a entenderme a mí mismo en el idioma que hablo y a ser consciente de ello pero hasta ahora era como mira nos dice Miquel que el potenciómetro básicamente es un aparato que cambia el valor de su resistencia según se mueve eso es entonces era analógico mi pwm mi put put ya es en mi madre y tú qué cojones eso más que era lógico vale entonces la cuestión es la siguiente donde tenemos todo el cable voy a quitar esta cacharra de aquí donde tenemos el cable lo tenemos aquí vale que sigo limpiando aquí básicamente lo que tenemos que hacer es unir esto entonces el problema o la pregunta va a ser dónde lo vamos a unir porque este tope todo esto está si no me equivoco mal esto es plástico fundido vale esta pieza que estoy señalando aquí que es el tope del del cable es plástico fundido entonces sí que me gustaría mantenerlo quizá lo mejor es eh empalmar a partir de esta curva muy posible curva 7 y... y ya está entonces vamos a ver ah por cierto tu turumax Verstappen ha ganado el campeonato obviamente bueno eso ya era extraoficial hace semanas hace ya muchas carreras hace ya muchas carreras hace ya muchas carreras entonces vamos a ver como nos las apañamos bueno tenemos un aparato aquí super moderno yo no se si eso nos puede servir para lo que estoy haciendo al mismo si esto es un pelacables es lo es esto es un pelacables vale mira tienes adelante tienes la boca of tongs de locos luego tienes el wire stripper me encanta ese nombre a ver eh y luego tienes el wire cutter abajo que hace que entonces calcula más o menos cuál es la el el ancho y lo pones ahí y subes ya el problema es que esto no tiene un diámetro suficiente para pillarme sólo lo de fuera porque en principio sólo quiero pillar lo de fuera o sea primero sólo quiero pillar lo de fuera y luego sólo quiero pillar lo de dentro entonces para lo de fuera acabo de hacer un pequeño destrozamiento pero no pasa nada no worries no worries de hecho he cortado más o menos la mitad de lo que necesitaba cortar por si me quedo sin cable poder cortar la otra mitad y esto el problema que tiene es que es ultra minúsculo si es súper fino más zoom a la cámara más zoom porque no veis no veis lo minúsculo que es de hecho voy a intentar darle más zoom a ver por comparison gente vale eso es un dedo eso es mi uña maltratada tú ve guiándome en la cámara porque yo me voy a perder wow que complicado dónde estoy cómo te vas ah vale vale o sea haría una x con un lápiz o algo la x marca el punto pues estos son los cables con los que estamos lidiando entonces la idea por size comparison efectivamente la idea sería uno de los tornillos que hemos quitado gente uno de estos vale es así este tamaño donde está pon el tornillo a la vez pon el tornillo a la parte es que mi loco mira eso de hecho tendría que estar hostia es muy pequeño vale la x marca el punto claro que sí ole ole vale hombre así veo donde tengo que hacer las cosas entonces la idea sería pelar esto pelar cada uno de los cables pelarlos también en el otro en el otro cacho de cable y soldarlo yo creo que voy a cortar un poquito más de y que me ha soldado yo sí alguien lo ha preguntado voy a pelar un poquito más es que esto complica de esto como me quede sin cable la vamos a liar un poquito pero bueno no pasa nada que decir igualmente Borja seguía sin pedalera hombre no vamos a joderle no es nuestra intención no es da es da ves puede venir íñigo y decir el burua que es objetivo en euskera puedo venir yo y decir intensiva que todos sabéis lo que es intensiva pero eso también dicho intensiva no eso no es viste ahí no eso es un cañol correcto un cañol correcto sí pero un cañol al final mira te voy a decir una cosa ser te voy a dar un dato vamos a vamos a mantenernos en el castellín para quienes no sepan de geografía estaba el otro día hablando con un amigo de la manera que tienen de decir las cosas allá por mundaca bermeo sí que son pueblos de aquí de vizcaya en los que literalmente cada uno de ellos tiene un dialecto diferente estamos ya unos libros muy absurdo cada uno de los habitantes también también y estamos mencionando y hay una duda que le ha surgido a mucha gente muchas veces me incluyo entre esa gente que es íñigo como se dice farola en euskera ehhh hostia pues no lo sé farola es una palabra que nadie nunca ha sabido decir en euskera y que de hecho si la buscas en principio te van a decir que es farola no hay una traducción no hay una alternativa bueno hay un préstamo hay un préstamo que sería farola en este caso vale pues yo descubrí a raíz que me lo dijo una amiga mía como se decía farola en mundaca bermeo en mundakes en mundakes correcta y como se dice farola toma hasta hasta aquí no como se dice farola y niño mmm… a ripostea mejor lluz eléctrico pa' lu't postie jaja Luz eléctrico pa' lu' postie lza eléctrico pa' lu' postie en la traducción literal sería luz eléctrica pa' lu' postie correcto ¿dónde está el cable? que cable? Sí, es muy gracioso Sí que tengo otro compa que me ha dicho Buah, en mi pueblo por ahí Se dice luz eléctrico a secas Pero en el sitio este era luz eléctrico Paloposti, el Paloposti por lo general es para Hacer referencia a que es efectivamente una farola Por lo general luz eléctrica vale para cualquier tipo de luz Hombre, luz eléctrico Es luz eléctrica Correcto Pero lo de Paloposti Es muy gracioso Es muy gracioso Mira dice Miquel que quien va a soldar Íñigo Yo tengo una teoría Que la podemos comprobar mirando cables Pero yo tengo una teoría que es que tenemos Tres pedales y tenemos Un, dos, tres cables Cuatro y cinco Te lo digo yo El potenciómetro de uno, dos, tres Ground, cinco voltios Pues creo que sí Esto será el Tierra negro Uno de ellos será el común para todos Estoy viendo que todos arriba tienen rojo O naranja Correcto Desde aquí no veo si No, tienen rojo Pues arriba tienen rojo Tienen rojo y abajo tienen negro Cada uno de ellos son dos cables Rojo y negro Y luego En braga es verde Sí Este es blanco Sí Y ese es naranja Este es naranja Pero Si te fijas Este tiene para tierra Y para cinco voltios El negro y el rojo Son solo uno Pero este tiene dos Y este tiene tres Claro Porque van haciendo puente Así O sea Aprovechas aquí las conexiones Entonces el puente no es en esta dirección Es en la contraria Estamos hablando de Esos cables que aparecen ahí Esos Estos que van aquí Aprovechas aquí hacer el puente Bueno aquí hay dos Eso es Ahí hay dos rojos Claro Haces el rojo que te viene de aquí Lo pones aquí Y sale otro aquí Sale ahí Y se queda aquí Eso es Ya está Pues eso Tampoco tiene Eso es El zoom es maravilloso Me está encantando Sí, sí Y tienes cámaras 4 Que también está muy bien No, está en Full HD Está en los 4 Ah, es verdad Es verdad Me he pasado un poco de zoom Un poquitito Un poquitito Me he pasado un poco de zoom Vale, ahí más o menos Vale Pues el problema es que Jeje Jeje Ven preparándome la soldamienta La soldamienta La soldamienta Efectivamente Yo voy a ir abriendo el estaño Pues a lo mejor Deberíamos haberlo preparado antes Hoy no hemos preparado nada Hemos preparado una mierda Por eso hemos empezado a las 5 Porque si nos llegamos a preparar Todo lo que creemos que necesitamos Habríamos empezado a las 6 Efectivamente Ay, por Dios Que jodido Vale 25 de diciembre Zoom 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 Sí Sí Miquel Sí Correcto Luz eléctrico Para los puertos Luz eléctrico Me lo voy a tatuar Te lo prometo Eh Nada Pues va a ser Pelar un cachillo Y pelar otro cachillo Los voy a Trezar entre sí Y el problema es que esto hay que enchufarlo Sí Ahí abajo una regleta De enchufas Sí, la regleta que está llena dices Ah, no Hay una que tiene La regleta que no está llena A que me llevo el cachillo Está en micrófono seguramente Pues no parece Pero esto voy a apartar un poco el cable, ¿no? Bueno, de los cables Bueno Está complicado, ¿eh? Complex y chetare Bueno, la otra movida es que no hay mucho cable Como concepto Complex y elana De ocasiones Y que esta regleta está encima de una PTV Sí Pero bueno Esperemos que no arda todo Si arde todo, pues Nos vamos a tomar por cuento Sí Vale Estoy poniendo aquí A ver si me va a pelar esto Sí Esto me va a pelar No, esto no Esto no me va a pelar Buena mierda A ver ¿Dónde lo quieres poner? ¿En el pequeño? Claro, en el más pequeño de todos ¿Pero has cargado? No, pero No, pero No ¡Eh! Lo he utilizado como una tijera ¡Eh! ¡Qué guapo! A ver La idea era ponerlo Otro Aquí Que es el más pequeño Pero es que ahí no me hace nada Entonces lo pongo Aquí al principio Eso es Mira abajo Ahí Y tira Y ya está ¡Olé! Míralo Cables muy finos Sí, sí Esto tiene un peligro Descomunal Con todo el cuidado del mundo Esto es lo que pasa Ha muerto Ha fallecido Que se rompe Ha muerto y ha fallecido Ha muerto y ha fallecido A la vez Entonces se ve que lo que estaba haciendo yo Arriba no era tan inútil No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Pero es que no me lo Luz eléctrico Para los pobres De verdad Me ha dejado Matado De pasta Buñata Míralo Unos tijeros normales Esos tijeros Yñigo También te digo que Yo creo que ya conté alguna vez La anécdota De mi padre Que un compañero de trabajo suyo Los cables Los pelaba Mordiéndolos Es muy mala idea Pero sí No Si están desconectados ¿Por qué los pelaba mordiendo? Porque Mordiendo los cables O sea Quiero decir Es ese Tampoco yo voy a llamar aquí A la imprudencia Pero Si un cable está Si un cable está desconectado Tú lo puedes morder O sea Sí, sí No por la corriente Por la corriente Por lo menos Pero con los dientes Sí que se nota La diferencia de textura Entre el cobre Y el plástico Se nota Más que Más que con Una herramienta Entonces Los pelaba Con los dientes Para saber Dónde estaba Exactamente el cobre Tiraba de ahí Y siempre se quedaban Todos los hilos Porque lo que necesitaba Era Contar hilos Toma ya Así que Bueno pues lo tenemos Ahora queda soldar ¿No? Sí Bueno Has pelado el otro Cácero No lo tenemos No por No porque no lo he pelado Ah Falta alguno De uno de los extremos Faltan todos Ah claro Sí Es así Vale Pero del otro extremo Ya lo tenemos Ya tenemos uno Bueno y ese blanco Está un poco X Este blanco Está ya un poco Medio pelado Entonces Simplemente voy a tirar Y luego voy a dejar Toma Desde esta distancia No veo Bueno o sea Veo pero Yo lo estoy viendo En la pantalla Como para hacer Ya pero con el lag Que tiene la pantalla No puedo hacerlo Yo en la pantalla Básicamente Es que a Ñigo Se le da bien pelado O sea quiero decir Yo literalmente Hicimos la prueba De los XLRs Y me cargué Todo el cable Antes de poder usarlo Bueno Y ahora un poco la idea Si no me enredo Con el cable del micrófono Es extrañar Es extrañar Eso es Entonces Entonces Esto está Caliente ya Dímelo tú Bueno yo lo que hago Para saber Es ponerle estaño Si un soldador está caliente Es muy sencillo Hacer una bola de estaño Haz una bola Venga es que hay cuestión De práctica Ya no Si ya lo sé Ya lo sé A tomar por culo Pues esto No Espérate Que no Usa la esponja Que no se ha visto En estaña Esponja Esto Que no se ha visto En pantalla Cuando hace así Es que está caliente Si no No vamos a gastar Más estaño Porque igual El estaño está muy caro Miquel No Humo Porque es una aleación Es una aleación de estaño Con una resina Así Vale pues Voy a El sistema Es muy sencillo Ese trastro Lo traje yo Cables muy finos Cables muy finos Entonces Trenzarlos entre sí Aquí en paralelo Es un poco difícil Igual lo que hago es No Tiene que ser en paralelo Estos vídeos que salen Donde un señor Coge unas Unas pinzas Y trenzan dos cables Rígidos entre sí En paralelo Eso es ciencia ficción Es Tiktok Estaño plomo Dice Miquel Si es estaño plomo Y un porcentaje De resinas Efectivamente Bueno Oye Es eso Le pones estaño Y luego habría que poner El plastiquito por encima ¿No? Si Lo cual Necesito cinta aislante Por lo general No están las mierdas Estas de plástico Que se ponen Si Si Pero de eso No hemos Buah Estaría guapísimo O sea Eso existe Pero no lo hemos Vale Entonces Eh Nos viene aquí La cinta aislante Gracias Gracias Nuestro amado asistente Aquí Y esto básicamente Como ya está trenzado No nos tenemos que preocupar Mucho De que se separe No deberíamos Simplemente De que Con el estaño Que estamos buscando aquí Darle un poco De permanencia Al asunto Ajá Si porque en principio Eso sería Posible dejarlo ahí solo Si Ya está Ya está Hay mucho cable aquí Y mi margen de maniobra Es pequeño Ya Y lo podemos Cinta aislante Ahora Si Va a quedar Un Mazacote Bastante potente Pero bueno Esto en principio Debería quedar Dentro de la propia máquina Vale Vamos a intentar ser finos ¿Le vas a dejar un poco Que se seque o...? Si Al estaño hay que dejar Que se enfríe Pero vamos a intentarse Un poco finos En el sentido De que Eh Vamos a intentar Ajá Lo que normalmente Se llama un burruño Correcto Si Voy a hacer un burruño De manual Buah Va a quedar muy burruño ¿Eh? Va a quedar muy burruño Porque se está dando vueltas Por encima del cable O sea Buah Esto va a ser tremendo Bueno Lo siguiente De hecho Yo Esperaba O pensaba Que aquí Lo que hubiese Fuese Porque no me vi El vídeo entero La verdad Que aquí En la pedalera Lo que hubiese Fuese una Placa Una Una ¿Cómo estoy yo? Una Placa electrónica Ajá Y Estos cablecitos A ver No son muy practicables Pero quitarlos De una placa electrónica Y volverlos a poner No es difícil Ajá Pero esto así que va A quedar un poco Un curruñesco Bueno Pues yo que Debería quedar dentro A ver ¿Cómo vamos a probar esto? ¿Veisca? Tú que ahora eres Ingeniero ¿Cómo vamos a probarlo? Sí Pues como no tengas Algo a lo que enchufarlo No No tengo algo a lo que enchufarlo Ah Espera Buscarme el pinout De esto Y hacer un cortocircuito No Es más fácil Tienes todos los cables Aquí expuestos Sí Probar continuidad Sí Bueno El cable no tengo expuesto Creo que voy a dar Un poco marcha atrás ¿Por? Porque igual lo que hago Es ponerlos así Ajá Soldar aquí En punta Digamos Y ya está Continuidad Voltaje Supongo Quiero suponer No Más que continuidad Sí Continuidad Eso es O sea Es decir Lo que se hace en medir continuidad Es medirse un cable Está entero Vamos Se le aplica una pequeña tensión Si no recuerdo mal Y Bueno Es como para medir la resistencia Bueno Y ahora voy a hacer el otro apartado Buenas tardes Daniel Daniel ¿Qué tal? De resaca De resaca Daniel está de resaca ¿Cómo van sus diseños 3D? Si es lo que cuente él ¿Por qué? Ay Pues sí Vamos a dar un poco marcha atrás Porque esto O vamos a dar un poco Se me está quedando un poco Se está quedando buena tarde ¿Eh? Yo sé Buena tarde para el destrozo Yo voy a comprobar el cable de esto Ay Dios mío A lo mejor no lo hago aquí Vamos a ver Vamos a probar Lo he cerrado Fuck Dice que sí Pero que está bien No ha empezado a retocar nada Ok Bueno Esto es un poco cutrasillo Hacerlo así Pero vamos a ver Si así Consigo mejores resultados Los pedales ¿Se ve? Sí Pero esta pedala ¿Qué cojones es? Es un conector serie Con un pinout Muy específico Además a estos cables Se les puede aplicar Muy poco calor Porque en cuanto Les aplicas calor ¿Sabes qué pasa? Que se funda Que se derrite La funda Ya Los hermanos Los hermanos Bueno A ver si esta semana se pone Adelante 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 Pin 1 Pin 1 Tierra Pin 2 Es gas Es el que va aquí Acelerador Eso es Pin 3 Es brake Freno Clutch El 4 Embranec Pin 5 Sin conectar Pin 6 5 voltios Que es el último De los de arriba No es el primero De los de abajo Pin 7 Sin conectar Pin 8 Sin conectar Y pin 9 5 voltios Vale Entonces como tal Lo que tienes aquí Es Negro es tierra Naranja es gas Blanco es freno Verde es Embrague Y los dos rojos Son 5 voltios Es lo que habíamos comentado Sí Exactamente Sí, sí Es que no tiene No tiene más Es que de hecho En el cable No hay dos rojos Hay un solo rojo De hecho ¿Sabes cómo podríamos Probarlo de manera no irónica? A ver Con el arduino Que tengo en mi casa No, pero Es que con Con un polímetro Se prueba No nos hace falta Ni el arduino Que tengo en casa Tengo el flipper aquí No, no A esto le pones Ta, 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 ta Y a volar Pero es que con un polímetro Lo pruebas también Porque total Tampoco se encuentra Ofertas interesantes Mira El contexto de todo Esto estábamos hablando Tu hermano y yo De porque tu hermano Ya sabes que se quiere Cambiar de play No Para nada me lo dijiste tú Yo no dije nada Entonces A mí me acusáis De unas cosas El otro Ayer Daniel En unas circunstancias No muy propicias Para ello Me decía Es que Vas diciendo cosas Por ahí Yo no digo nada Pero bueno Oye Vosotros ya veréis En fin Pues mira Tú dices siempre Que estás muy orgulloso Porque te ve tu madre Pues a mí me ve mi hermano Como tiene que ser Como tiene que ser Como tiene que ser No pues eso Que se quiere cambiar Bueno Perfilidad de aluminio Pero de hecho Que se encontraba algo Algo guay En Black Friday Porque por algo Ha sido Black Friday Y Cyber Monday Mañana Aunque Black Friday Lleva siendo dos semanas Pero bueno Ok En todas paredes había Perdón Íñigo ¿Qué es eso? ¿Qué monstruo es ese? Esto Pues un estañador Que ya tiene estaño Así que Y eso Que se encontraba algo guay Pues que Que lo miraba Pero no he encontrado Y tiene mucha pinta Yo le he notado al menos Que tiene muchas ganas De tener algo de perfilidad de aluminio Así que Tú y prácticamente Todo el mundo Que ha hablado con él Sí Entonces Tiene un diseño inicial Y tiene que hacerle modificaciones Está muy guay el diseño Tiene demasiadas cosas Tiene demasiados huecos Para poner de todo A ver Yo lo que más quieres poner Daniel ¿Qué más quieres poner? No hacen falta tantas cosas No Precisamente eso es lo que me decía El de rebajarle peso Y Y también cosas Vale Ahí está Ole La verdad es que No veo Absolutamente nada De lo que estoy haciendo Pero no lo pasa Bueno oye En la pantalla Es bastante guay Solo me queda El naranja Sí Vale ¿Y después qué quieres hacer Con todo eso entonces? Y después Lo que habrá que hacer Es Miquel un polímetro Miquel Va a acabar hoy Hasta la polla de nosotros ¿Sabes qué es lo bueno? Que como ya no tiene voz No nos lo puede decir Te lo dice igual Porque sí que tiene teclado Y estamos en directo Íñigo Séndiro Uy He dicho Polla en directo Mira Mira qué respuesta Viene con un martillo Me viene amenazando Vale Lo del polímetro Sí que lo vas a hacer tú Sí Más cerca Miquel Más cerca No se ve Miquel No se ve No Tampoco se ve Sí Ahí Ahí sí que se ve Con el zoom que hay No se dice El polímetro Lo voy a hacer yo Obviamente Algo aprendió A usar un polímetro Storytime Ayer tenía que Ayer tenía que medir El voltaje de unas pilas En mi casa Estos vídeos O sea Estos directos Normalmente suelen ser Muy storytime Pero es que Este va a ser El más Pues ayer estaba yo En mi casa Y tenía que medir Por casualidad El voltaje de unas pilas Que estaban fallando Y no sé cuál Y dije Ah bueno que guay Voy a coger un polímetro Y cogí un polímetro Que es nuevo En mi casa A lo que viene mi padre Y me dice Que mi padre Que no está en el chat Y me dice mi padre Bueno Ese es nuevo A lo mejor No sabes usar A lo que yo Después de haberme tirado Un cuatri entero Usando un polímetro Semana sí Semana también Dije Jaja mis cojones Que es un polímetro No una nave espacial Lo peor es que Se lo diría a su padre Así Tú que respeto Le tienes a tu padre Yo mucho Pero Yo mucho Pero que no me diga Que no se usara un puto polímetro Coño Que es un polímetro Vale Vamos a ver si La chapuza Ahí está Tierra voltio Se acaba aquí Y voltaje Ahí está Vale Vamos a hacer una cosa Por si me equivoco Ahora es cuando Hablo demasiado rápido Y fundo El este No sé hablar ¿Cómo se llama tío? No, voltaje no Continuidad Continuidad Ya Ya Y eso está En Vamos a ver Sería interesante Que acercases Amperios continua Amperios continua Amperios Amperios alternan Amperios continua Pero bueno No pasa Voltaje continua Voltaje alterna Y luego tengo aquí Resistencia Diodos Hercios Voltaje Continua y alterna Al revés Continua y alterna Amperios Amperios en continua Amperios en continua Hay intensidad en alterna Temperatura Temperatura en Fahrenheit Porque esto tiene Me gusta este trasto Esto es el que puedes meter Temperatura Temperatura en Celsius Esto es para medir condensadores Frecuencia Iodos Continuidad Resistencia Y el voltaje Uno Y dos Vamos a poner Continuidad Lo primero Comprobar que el propio Bicho La continuidad Entonces Me lo quiero Vamos a hacer una cosa Os digo el palo Eeeh Busca tú ahí En tu diagrama Si El cable rojo Por ejemplo El cable rojo Si Y yo voy a tocar aquí Un punto Que es El de rojo Donde está el cable rojo El rojo El rojo Tengo dos rojos Uno de ellos Venga Vale Espera que cambio El rojo también Vale Da igual O sea es el rojo Si Si Vido Continuidad Aquí al final Vale Espera voy a cambiar yo Eso es Funciona Vale El naranja El Naranja Orange Dos Vale Espérate que lo pongo bien Eso es El negro El negro es el uno Espera ahí Vale Lo que acabo de hacer Epi que se me va Perdón Poniendo en otros puntos Es Probar si El negro Vale Aquí hay un Torquillo Que une con el chasis Este Metálico Lo que he hecho es Probar en otros puntos A ver si hay cortocircuitos Eso lo probaremos luego Vale El blanco El Blanco Orange White 3 Vale Y el verde Y el verde Que va a ser El 4 Clutch Vale ¿No has comprado el naranja? El naranja Si Aquí Entonces Todo pita Todo guay Me encanta este trasto ¿Cuál va a ser el tema? Que esto Ahora Hay que taparlo Y no se puede tapar todo junto Entonces Vamos a hacer pequeños gurruñitos Venga Y esto lo dejaremos escondido por ahí Está guapísimo el trasto este Pi 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 ¿Qué iba a decir yo? Ahora cuando termine los gurruñitos Que los gurruñitos básicamente van a ser cinta y solamente hago Pues volveremos a probar Eso es No por probar que funcione Sino por probar que no hemos generado cortocircuitos Correcto Esto no va a quedar Borja Esto no va a quedar bonito Pero va a funcionar ¿Vale? O sea Te durará unos años Pero esto bonito No está quedando Yo te aviso ¿Tú te acuerdas de los de Operación Triunfo que cantaban Oh, oh, oh Bonito es Pues esto no es ¿Vale? Hablando de eso ¿Cómo llevas el 24 horas de hotel? Pues No me puedo conectar mucho Así que Un poco mal Pero no Esta edición No sé La gente no me está enganchando También es cierto que estamos a la primera semana O sea La gente Te empieza un poco a enganchar a partir de la Oye ¿Qué opinas del grado? Pues no me está convenciendo mucho ¿Cuánto llevas dos días? Quintas Pues eso Pero hay gente que es así ¿Eh? Me dirás que no Bueno Hay abandones en segunda semana Quiero decir Puede ser Pues ¿Qué te voy a contar? Pues vamos a ver la gala del lunes ¿Qué tal está? Vamos a ver Que sean los lunes de verdad Va Pero bien Porque las galas en principio Vamos a ver la realidad Anunciaron que las galas En sí Iban a ser 90 minutos ¿Cómo se convierte un programa de dos horas En un programa de 90 minutos? Porque antes eran Dos horas ¿Cómo lo consigues? Pues de forma Muy fácil Quitándole toda la parte de Vamos a hablar con el cantante No sé qué Todo eso Lo han pasado Al final Entonces Primero es una especie de concierto Ajá Non-stop Canciones ¿Y conciertos generales o es? Canciones Que es lo que canta esta gente Obviamente Y después Es cuando Cuando Lo diré Cuando Les van a enseñar Cómo ha ido la semana Qué me hablen Y no sé qué Es que si no cantas en canciones Sin ninguna serie Operación Triunfo Pues si cantas en Villancí Sería Operación Maraya Carey ¿Sabes lo que te digo? Oye Pues si No Sería el especial de Navidad De Operación Triunfo No Sería Operación Maraya Carey Oye Pregunta seria Por copyright Este trasto Sí Tiene aquí los pines dentro Sí Pero luego tiene el chasis de fuera Sí El chasis de fuera Tiene que estar con el Con la tierra Con el ground Eso El ground es el negro A eso te iba Claro La gracia de eso es que Cualquier punto metálico Por ejemplo Este Con el chasis Debería dar continuidad No 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 da continuidad En el pin El tierra es el 1 Vale Pues entonces Es que ese conector La carcasa nueva Tiene conectada Pues vaya Oye A tierra ¿Qué decisión? Pues la puta Esto es un poco Puta mierda La cosa que nos ha quedado Miquel Tú que tienes Un montón de Experiencia De cosas Si tienes alguna idea De cómo dejar este árbol De navidad Un poco más bonito Árbol de navidad Pues bien Y si no se va a quedar así Así ¿Así? Así Vale De locos Vale Un árbol de capital Y general Un poco Vale Pues ahora hay que Volver a montar Efectivamente Y tenemos que arreglar Una Lo que vamos a hacer Bueno Teníamos que comprar Cortocircuitos Lo que vamos a hacer Es ¿Quién digo? Volver a montar ¿Los cortocircuitos? No Primero lo voy a volver a montar Ajá Sí Porque como se caiga encima del soldador La hemos liado Sí ¿Verdad? Vale Esto El tema es que tiene que salir No No Déjame Déjame Vamos a darle Y también la tablet Igual Que es lo que más Peligro corre La tablet A poder desenchufar Ahí Va fuera Y el soldador De hecho Bueno El soldador igual Lo podemos desconectar también No ¿Por? Porque tenemos otra cosa La que hay que arreglar El cable Ah sí Estoy metiendo mi cabeza Por donde no me llevo Sí Vale ¿Te he hecho un cable? Sí Sujeta aquí Vale Entonces Esto Esto tiene su Stopper aquí Y luego Hard Stopper Y luego esto Y va Eso es una referencia Un poco No tuya No es más tuya Sí Sí Y luego esto Tendría que ir Aquí Ya Lo que le va a pasar a esto Es que Es que Como tiremos de ello La soldadura Se va a ir un poco Al carajo Entonces Voy a utilizar La técnica De la cinta aislante Ajá Para dejar Todo esto junto Ajá Y que No puedas tirar de ello Bueno No puedas Que sea costoso Tirar de ello Insisto en que Borja Debería utilizar Este aparato Con cuidado Borja Utilice este aparato Con cuidado Sí Miquel Clipeame eso Miquel No estoy Para clipearte Nada Dejale en paz Coño Vale Entonces Lo pongo aquí Esto Ajá Esto lo voy a pasar Por aquí Y luego Lo voy a pasar Por aquí Y luego Y luego No sabes que Cómo lo estás haciendo Sí Esto lo voy a pasar Por aquí Y luego Por aquí abajo Y luego Por aquí Y luego Sale para allá Vale Esto tenía Un tornillo Con un Este ¿Los bordos? Sí Los del barro Tienes otro Los del alo grande Bonito es Eso fue una grupal De OT 2017 Bonito es Joder Nos van a tirar A todos por saco De Twitch A ver No deberían Porque si no Lo reconocen ¿Quién sinuas? ¿Qué canto? No ¿Qué canto no es suficiente? Para que Cuando se me estropeen Los pedales Ya sé a quién llamar A los Ghostbusters Sí ¿Qué es lo siguiente Que vamos a arreglar? La palanca de cambios ¿A quién vas a llamar? Ghostbusters Esto es la pedalera Del G21 de Borja Y vamos a arreglar La palanca de cambios Del G27 Perdón De Borja Yo creo que ahí Más o menos Esto está apañado Vale Eso es que se apaga El Soder me ha asustado ¿Qué le pasa a la palanca? ¿Los botones? No, lo mismo Que el cable está reventado Sí En plan El cable está partido Por la mitad Sí Entonces hay que soldarlo Necesitamos Hacer una cosa ¿Qué le hacemos? El cable Sacarlo hacia afuera Porque ahora mismo Está metido para adentro ¿Qué le pasa a los? Tuki tuki Tiki 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 tuki Vale Correcto Sí 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 Y ahora ya Esto metido por aquí Y básicamente Necesitamos esa palanca Primero porque es de Borja Y segundo porque Si me la deja Voy a aprender a conducir Anda que Vives de la mendicidad O sea Soy Iba a decir Sí soy Vives de la mendicidad De tus amigos Pero no Vives de la mendicidad De mis amigos Y familiares O sea Ni siquiera son tuyos Sí Devuélvemelos No Nunca Jamás Estoy teniendo una dificultad A lo mejor si te aguanto Yo esto aquí Que es que No se te entra Debería mantenerse aquí Para hacer el mismo A ver Cuando hablé con Daniel Sacó una conclusión Muy bonita Con la que estoy Completamente de acuerdo ¿Qué es? Que es Es una mierda ser estudiante Ah bueno Ya claro Pero Eso no lo has descubierto Todavía Correcto Entonces Vale Y ahora Una vez esto Puesto así Le damos la vuelta Y ponemos tornillo Abrauso Oler Vale Vamos a empezar poniendo este Eso es Aquí los tienes Vamos a empezar poniendo este Pues el otro día Por cierto Storytank Ah sí El señor De Operación Triunfo ¿Cuál de ellos? El productor ejecutivo ¿Sigue presentando a Roberto Leal? No Ahora presenta Chenoa Me parece súper feo ¿Por qué? Porque Roberto Leal es un grande Ya pero Roberto Leal Tiene contrato con Antena 3 Entonces no pueden presentar Pasapalabra Y Operación Triunfo a la vez Bueno El poder puede A ver El podría Porque él es La mejor persona del universo Y es todoterreno Además Correcto Qué grande Bueno Literalmente un señor Andaluz Que dijo Dijo en un principio Yo me acuerdo Cuando lo que trató En un principio Dijo en un principio Voy a tener que aprender A vocalizar No Que va Al revés No no Lo que Lo que dijo Fue Que Iba a tener que aprender A Vocalizar No A hablar Rápido Pero claro Claro Pero eso no es lo mismo Que vocalizar Bueno Por lo general Tienes que vocalizar Cuando hablas rápido Pero luego también Lo que dijo fue Que él no estaba Dispuesto a perder Su acento Y que No no Es que yo te he dicho Vocalizar No dejar de ser andaluz Ya pero es que Hay gente que vocalizar Lo interpreta como Hablar Castellano En ningún caso En ningún caso Mira dice Tu hermano Que cuando eres estudiante Y no tienes ingresos Es una mierda Porque luego cuando curras Pues ya ahorras más o menos A las prioridades Comprar ciertas cosas Te voy a dar una cosa Un detalle Y es cuando eres estudiante Y ni siquiera Pero cuando eres estudiante Tienes Tiempo no dinero Que es mentira Pero bueno Cuando eres estudiante Tienes tiempo no dinero Ahí Eso es un diagrama de Ben Es decir Tiempo Dinero Salud Correcto Cuando tienes Tiempo Y dinero No tienes salud Correcto Entonces ¿Eres trabajador? Sí No No tienes Al revés Cuando tienes No no Cuando tienes Tiempo no tienes Cuando trabajas No perdón Eso es Cuando tienes Tiempo Cuando tienes Tiempo Y salud Eres estudiante Y no tienes dinero Cuando tienes Salud Y dinero No tienes tiempo Porque eres trabajador Correcto Y cuando tienes Tiempo Tiempo y dinero Eres jubilado Y por lo menos No tienes salud Efectivamente Claro Eso es Así estamos Pero en cualquier caso O sea Quiero decir Y cuando tienes los tres Eres Millonario Correcto A ver Insisto Que no pasa Porque yo soy estudiante Y no tengo tiempo Y conozco a trabajadores Que no tienen dinero Ya bueno Eso se llama Precariedad La movida es que Insisto Que no tengo tiempo Ahora Pero bueno Se supone que yo Ahora tengo Tiempo No dinero Y por ende Tengo muchas cosas Que me gustaría probar Pero que no puedo probar Porque no tengo dinero Para comprármelas Luego cuando eres trabajador Es cuando tienes ese dinero Para comprarte esas cosas Pero ni tiempo Ni vida Para probarlas Tiempo Ah Me acabo de dar cuenta De una cosa Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Joder con el cable Del micrófono Le voy a hacer Un nudo Entonces claro Soy un putísimo mendigo Porque dinero para comprarme Estas cosas no tengo Claro Iba a decir Que Borja Insisto En que no le des Mucha traya a esto Sobre todo Al sitio Donde está con el Borja Si estás aquí Por favor Escúchanos Borja ¿Puedes verme? Borja ¿Puedes oír? Por eso no hay que dedicar Tanto tiempo al trabajo O sea Quiere decir No, no hay que dedicar Tanto tiempo al trabajo Pero si tú tienes Una jornada de 8 horas Y vamos a poner Media hora 40 minutos Para llegar de tu casa Al curro Y del curro a tu casa Y tienes las responsabilidades De una persona adulta Vamos a poner Que vives solo Ni siquiera te voy a poner Que tengas hijos O pareja Ignora esos datos O sea El simple hecho De que vivas solo Compras Comida Cena Desayuno Cosas Tareas de casa Rutinarias ¿Cuánto tiempo te queda? Ninguno Sí Claro Vivir en casa De padres Es muy cómodo Y te lo digo yo Que vivo en casa De mis padres Lógicamente Lógicamente Vivir en casa De mis padres Es súper cómodo Súper cómodo Hay muchísimo tiempo Que se pierde Claro Hay mucha gente Que interpreta Que no Es que Bueno oye Es que trabajando Pero luego el resto del tiempo Lo tienes Una polla como una olla O sea O tienes a gente Que te hace la casa Y pides comida Todos los días Por ende No te va a quedar dinero Para comprarte tus cosas Ni salud Ni salud Porque la comida a domicilio Hay cosas que están muy bien Pero otras es basura Correcto O vas a perder Todo el tiempo En ir Comprarte Hacer la compra De la semana Y luego llegar a casa Y preparar comidas Y tal Sí que es cierto Que yo ya no tengo Pues a ver Pero sabéis lo que hay que hacer ¿No? Pedir la compra por internet Y cocinar mientras teletrabajas Ya está Quiero decir ¿Cómo cocinas mientras teletrabajas? Bueno Cocinar mientras teletrabajas A ver Depende del trabajo que tengas Me falta un tornillo Sabía que iba a pasar Eso era obvio Verla Igual debajo de algunos peladores No 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 Pero es que sabía que iba a pasar Porque antes has pisado Con el esto Tornillos Y no sé dónde cojones Se han quedado Pues por ahí ¿No había un tornillo para escala? Aquí Bueno No sé Ahora lo No El de escala lo voy a dejar a su sitio Se habrá Dropeado al suelo Dropeado Vease Caído Dropeado al suelo Ay dios Mi espalda Bueno Dice Daniel Que si no es stick de control El laboral Seguro que nunca vas a tener Tiempo de libertad Es verdad Eh Si Eh Si Eso es Totalmente No No tengo Ni de dónde está el otro tornillo Vamos a hacer una cosa muy absurda ¿Has terminado de atornillar? No ¿Has terminado de atornillar primero? Quitamos este mamotreto de aquí No 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 por eso Y vamos a ver si está Por alguna parte Uy Estaba Atornillando De verdad el hipo me está matando Ay No se puede estar enfermo tampoco No 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 se puede Agite la pedalera No No En la pedalera no está Vale Menos mal Ay ¿Puede estar en otro sitio? Ah Debajo del polímetro Debajo del polímetro Vale Vale Vamos a ver Me han dejado del tornillador que tenía ahora mismo En cualquier caso Daniel Que sí Quiero aprender a conducir y sin racing Conducir sin carnet Sí Hombre no es la vida real Obviamente O al menos no Mientras la policía se entere Arroba policía Arroba policía El streaming tiene que estar siendo visto por mucha gente para que lo vea arroba policía Incluso siendo visto por mucha gente no lo va a ver arroba policía O sea quiere decir No No sé si tienen obligación legal de rollo si ven un delito por internet Es que no es un delito decir que vas a hacer algo Ya es un delito hacerlo Efectivamente Eso es verdad Borja cuéntanos Borja Vale Se me ha ocurrido una cuestión Que es que si aquí lo que hay es Potenciómetros Sí Como podemos medir si esto sigue funcionando O por ende en el montaje nos lo hemos cargado Con cualquiera de los ordenadores que tienen un puerto serie No Más fácil Mierda Con un polímetro Como Vamos a ver Ponlo en modo medir resistencia Aquí entre los pines Entiendo que esto es Sí Aquí Entre el pin Vale No tenemos voltaje Entre el pin 9 Sí Y el pin 2 Sí Tiene que haber una Una El pin 2 está muy cerca del 1 Y como lo conecto del 9 al 1 A lo mejor salta el polímero No Estamos midiendo resistencia No estamos midiendo Ah vale Perdón Ni A ver Esto está desconectado Todo esto No tiene ningún voltaje de nada Entonces si tú mides el 9 con el 2 Tiene que dar ahí un valor Tenemos un problema que es que no tenemos manos para hacer esto Aún así Dame a mí el cacharro Dame a mí el cacharro Ahí está El 9 Y el 2 Vale Ahí da un valor Que es 6,7 Se me está yendo un poco Vale 7,7 Mejor dicho Está subiendo a cabeza Si yo Aprieto el acelerador Esto tiene que cambiar ¿Vale? A 4 puntos 4.000 4.000 4.000 4.000 Esto es lo que hace un potenciómetro Vale Vamos a probarlo con otro 2,8 2,9 3,3 3,1 3,2 El recorrido es un poco inestable Yo tampoco lo estaré agarrando de la mejor manera posible O sea Aquí han empezado a bajar Todo esto No cambia Vale 2 Freno Que es el 3 Da 470 ovnius Yo pulso el freno Y da 2,3 3 3 3 kilovnius 3.000 ovnius Y con el embrale Lo mismo Espera un segundo Me he dado cuenta de que no se estaba viendo El clutch es el 4 Ni se está viendo Ah si Mira ahora se está viendo bien Porque se ve la pantalla Ahí pone 300 Yo piso 3 kilovnius Y pasa 3 kilovnius 1 ¿Eh? A ver Espera que a lo mejor estoy suave Sí Esto no debería ser progresivo O sea un embrale no es progresivo ¿Vale? Pues esto es un poco La cuestión Que hace un potenciómetro ¡Olé! ¿Podemos repetir con el acelerador? Vengo Sí Se ve un poco bien De esto igual saco un short y todo Acererador Le aprieto Está en 700 ovnius Le voy apretando 2.000 2.100 2.200 2.400 2.800 3.000 3.400 3.500 3.700 Y ahí ya ha llegado al final Pues estupendo En principio está arreglado ¡Bien! Se nos quedan unos 2 trastos Se nos quedan varios trastos más Vale Vamos a montarle los pedales ¿No me acuerdo de cuál es cuál? Porque no te vas a acordar de cuál es cuál A ver El más cortito está claro ¿No? Acelerador Pero los otros dos son iguales ¿Son iguales? Sí El faceplate ese Es literalmente idóntico O sea que si hasta los tornillos son iguales ¿Qué? ¿Son iguales? ¿Seguro? No Ahí pone 2 Y aquí pone 3 Si ahí pone 1 Aquí pone C-A-V-4 ¿Cómo que 4? Igual simplemente es un número de serie Y ya está Aún así ¿Tienes alguna foto del El vídeo? Buf Complicado ¿De los pedales? 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 De los pedales sí Pero quiero decir Para ver esos números no No, no Para ver simplemente Cómo están puestos Sí En el vídeo Del desmontaje Estaban Me has puesto el acelerador al revés Me has puesto el acelerador al revés Bien Vale Y estos Son iguales Son iguales Vale Vale Pues como ya ve Alan Solo tenemos una Vale A ver El de la palanca de cambio Se debería hacer más sencillo Porque no hay que hacer todo este trasterio Sencillamente No hay que abrirlo Eso es Entonces ya está Hay que hacer un empalme Hay que pelar Palmar Y cerrar Y para adelante Lo que pasa es que Eso sí que vas a tener que Aislar Lo conciente aislante De alguna manera Sí Pues como hemos hecho El burroño Pero Lo cerrado Pero cerrado O sea Tampoco No mucho más Ay Bueno Qué bonito Así No Si Si Puedes ir poniendo Eso con las manos Porque Un par de vueltas Si lo puedes dar Con las manos Bueno 6 y media O sea Nos hemos pasado Una hora Para arreglar El volante Más Bien Pero bueno Ya estoy Está Bueno Una hora Sí A ver Hemos estado Charlando Un rato Al principio Ahí Bueno 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 Pues ya está Volante arreglado ¿Cuánto nos ha costado? Un año ¿No? No menos Bien 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 Vale Venga Una cosa menos Sí Vale Vamos a dejarlo Por aquí Vale Esto ¿Qué hacemos entonces? Sí Lo vamos a Empalmar aquí Claro Eso es Un conector Lo vamos a A ver Te iba a decir Mierda Claro La otra opción Era literalmente Soltarle esto Y enchufarlo directamente Pero yo creo que queda muy corto El problema de esto Bueno Si tuviésemos Un Esto es un conector serie Si tuviésemos un conector serie para soldar Si lo hubiéramos comprado Podríamos Ponerle un conector serie Luego Pero no va a ser El caso Es un serie Es un D9 Hembra Sí, sí Pero Vamos a ver El pin 1 es Data carry No, pero eso no es Esto no va a ser estándar Sí, sí, lo sé Pero quiero ver Cómo sería un conector serie normal Voy a cortar Este cable Vamos a ver un poco de zoom A esto Voy a cortar En la X Que marca el cable Me hace gracia Porque estoy viendo cuál es el pin out Y estoy entendiendo Cómo cojones funciona Por una de mis asignaturas Voy a cortar todos estos cables Que es aquí Donde estaba cortado Y ahora voy a proceder Con el pelacables Que lo tengo aquí A marcar Donde quiero Pelar Qué curioso Y voy a pelarlo Pero igual Lo pelo con él Con las scissors Las 6 horas Pues de hecho podremos Podremos probar La palanca de cambios Porque si no me equivoco A pesar de que Borja traiga El volante del 69 Y esta palanca es del 77 Si no me equivoco El Logitech Si sé escribir Que no sé 79 Steering wheel Conexions Dios mío Vale Porque no que he visto Un 79 por detrás Entonces en principio Aquí atrás Debería tener El conector Aquí Mira aquí te lo indican Entonces atrás Si Tienes la conexión A corriente Si tienes Frente a corriente Claro Un volante Se conecta ¿No debería ser analógico? No Un volante La corriente de casa No la torre Claro Porque el motor Que mueve el volante Ajá Hay que conectarlo A alguna parte Ok Vale Pues entonces Tienes conectar A corriente Y luego Tienes Creo que dos conectores Si Para conectarle La pedalera Si Entonces luego tienes Otro vacío ¿Por qué? Porque efectivamente Existe la palanca de cambios Del G29 Si Entonces a pesar de que Esta no sea la palanca de cambios Del G29 Puedes conectársela igual Deben funcionar Igual Si porque de hecho Borja le había puesto La pedalera del G27 Y del G29 Mientras esta no funcionaba Si Ajá Mientras hemos tardado Más de un año En arreglarse Aprox Pobre hombre Que santa paciencia Tiene con nosotros Si un poco En fin Ya tengo guay De hecho Es gracioso porque A los volantes del Oitec Les está pasando un poco Lo mismo que a Apple Que es Que cada vez incluyen menos cosas Ya Entonces antes Tú efectivamente Aquí tenías La La El trasto este La palanca de cambios Que de hecho Es necesaria Porque como te he dicho El G27 viene con 6 botones programables Claro yo para seleccionar Cosas en el juego Necesito los botones de un mando Que no tengo Entonces vienen aquí Arriba Pero claro Ya el hecho de que viniesen aquí los botones Pues incluía también que venía la palanca de cambios Y te viene en pack Ahora no Ahora el G29 viene el volante Con la pedalera ¿Quieres la palanca de cambios? 70 pavos Ahí es la inflación O la reduflación Tú buscas aquí ¿Cómo se llama palanca de cambios en inglés señor? No lo sé Palanca de cambios Aquí Mira Mira Está rebajado Ahora 30 pavos Es baratito La movida es eso Que no te vienen más que la palanca Driving shifter Eso El shifter Pues solo te viene la palanca O sea Ni botones ni estos Porque lógicamente los botones Ya vienen en el mando Es el volante Entonces no te hace falta Pero claro Que tengas que comprarlo aparte Pues ya Oye Molesta un poco No solo por el precio Sino porque Joder Antes venía todo en pack Y ahora el precio es más alto Y encima no me incluís las cosas Lo que no sé O si tiene que ir Claro Mira aquí por ejemplo Te pone En la palanca de cambios en el 79 Te pone Diseñado para G29G920 Sí Diseñado para No compatible con Ya Compatible con cualquier cosa Que use el puerto serie Del OG Ya Por las cosas como son Está guay Aquí hay Hay muchos cablecitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y esto Supongo es tierra Ay Esto va a ser Uy Un poco duro Esto va a ser un poco duro No sé Ni qué se está abriendo Ni qué se está abriendo A ver Vamos a poner este aparato Hostia Hostia Aquí nos está Todos El uno es Pur Que no sé qué es Pur Power No creo No Bueno No sé Pur Luego te pone Gris Gel Esos son colores Ah claro Pur de purple Purple Grey Yellow Org Es Orange White Black Vale Pero entonces Hay aquí dentro Lo que habrá Será un Una plaquita Que controle algo Y esto será un cable serie normal Deberían ser Oyo Pues tienes Y luego Lo que me extraña Es que aquí tienes un Black Este HLD Pero tienes un ground También Te digo También me dices Que Debería ser un poco Pecado Esto de tener Cables que van Integrados En las cosas O sea Quiero decir Al final El problema que tiene Esto Es que Este cable Se mete aquí Y yo no puedo cambiar Este cable Si aquí hubiese un conector Sea como sea Si aquí hubiese un conector Y el cable se me jode Cambio el cable Y ya está Ya Pero eso hay muchas Terciones que implementan La gran marca de teclados A día de Ahora mismo Se están haciendo Ahora por fin Se están haciendo Teclados Que se conectan Por cable Por cable De ambos extremos Es decir Que puedes soltar Uno, dos Y ya está Y tengo el teclado a secas Que eso es algo Que se agradece infinito Te digo la verdad Te digo la verdad Hacer esto así Si Es un coñazo Tremendo Estoy pensando en hacerlo Así Igualmente Perdón Se pierde aquí un cacho cable Bueno Pero bueno Yo que sé Borjas gratis O sea No me pidas mucho más Mientras que luego Factible de mover Si no tiras de esto Si lo tratas con cuidadito Esto no debería Esto No debería ser un problema Igual le pondría Alguna grapa metálica O algo así Para que No hubiese Tento riesgo No estaría mal Bueno se la pongo yo No tengo un gusto ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? No entiendo Me pierdo Te he pillado a mi padre Una grapa metálica Ah bueno Ah pero que esto Dices que va a ser para ti Hombre sí Ay Dios mío Deja de hacer negocios Con mis amigos Por favor O sea Estás estafándoles a todos Estafando porque ¿Con qué les estafo yo? ¿Acaso les he dicho algo Que no es verdad? No sé Hay ahí Una cosa rara Un juego de poder Y seducción Una cosa que yo no entiendo Juego de poder Y seducción Sí Pero eso es lo que tú Que has cagado contigo ¿Eh? 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 Yo no he dicho nada de eso Ya Eso lo has dicho Pero lo piensas Ay Dios mío Miquel ¿Dónde está El cambio de El ¿Cómo se llama? Se ha bugado El cambio de agujas De Euskadi digital Porque si estamos Descarrilando ya ¿Cómo? ¿Cómo que el cambio de agujas? ¿Qué es eso? Cuando Un tren cambia De una vía a otra Para cambiar De una vía a otra Lo pasa por lo que se llama Un cambio de agujas Simplemente Un cacho de vía Que se separa de una Y que se una en otra Ajá Sin más ¿Pero eso que estás hablando Está pelado ya? Sí Ah Este sí está pelado Ah, o sea ¿Estás pelando o no? Sí Y de hecho ¿Sabes qué? También es muy curioso A ver Que con este Con esta gordura de cable Tú puedes coger una fuente de calor Y quemar Literalmente O sea Qué miedo me das Qué miedo me das Voy a quitar el estaño Hola gente ¿Qué pasa, Rans? Qué miedo me das Eh ¿Puedes? Se va a ver bien ahí ¿Puedes? Quemar el plástico El plástico Y lo estás quemando Ah, por ejemplo No El otro se había quemado mejor No Eso sencillamente Sí, se te ha quemado Pero no se te ha quitado Pero es que El otro se estaba quemando Quemando ¿Será que sería más fino? Toma yo ¿Qué andáis arreglando? Una pedalera No O sea, una Esto No, no O sea No hay forma de pelar esto Hombre, espero que sí Quiero decir ¿En el más fino? Demasiado fino es Sí La palanca de cable Se está mejor arreglando Porque Tiene el cable partido Y ya hemos arreglado ¿Dónde está desaparecido? WTF Nos hemos movido La pedalera está abajo La pedalera está abajo Au Sí, el rack está abajo Y luego tenemos que testear Con un polímetro Sí, pero esta no la vamos a poder testear Porque yo creo que ahí hay electrónica Entonces no vamos a poder Hacer nada Putada Simplemente pues cuando Ya si eso Te pongas a usarlo Borja Streaming en No sé Me da igual ¿Cuándo? En tu casa o en la mía También Sí También Por el amor De esa mujer ¿Qué mujer? No sé Correcto A ver Borja es un hombre casado O sea Déjale tranquilo Sí Estamos hablando de nosotros ¿De nosotros? ¿De qué nosotros? De nosotros ¿Tú el amor de esa mujer? ¿De cuál? A yo de ninguna ¿Y yo? De alguna que te haga caso ¿Cuál? Ah bueno Dímelo tú Dime tú cuál Eso ya es cosa tuya Sí No sé Es que sí Mía y de la mujer Que te quiere hacer caso Entonces mía De momento Sí Ah Ole Ole Es que Decís ¿Qué cojones haces Mirando la pantalla Y hablando de lo que está haciendo Íñigo Que lo tienes aquí a la derecha Es que no veo una mierda Entonces en la pantalla Sí que lo veo Porque hay zoom Sí Efectivamente Efectivamente El problema va a ser Efectivamente Que luego Esto va a ser Hacer un burruño Es un gordo Bueno Estamos malitos todos Sí Estamos malitos Mira con Arduino Puedes hacerlo todo Toma ya Sí Qué curioso Estamos malitos Yo creo que con Eso que acabas de ver Del Arduino Será más bien Para Setup En el que Yo qué sé Se te haya jodido Se te haya perdido el volante También No es muy posible Y le pongas otro Y le pones otro volante Pero con el Arduino Controlas Los Es que No me gusta tío Estoy viendo Estos circuitos Y los estoy entendiendo ¿Por qué los entiendo? A ver Pero tú no querías ser ingeniero Sí Pues eso Eso es una consecuencia Muy injusto Es como cuando yo era técnico de fibra Iba por las calles Y decía ¿Por qué hay tantas cajas de fibra? Y yo Chico pues Pues sí Es que te dedicas a eso Algo has aprendido Mientras te has dedicado a ello Mis amigos Que tuvieron que aguantar Mi época de instalador de fibra Bueno Mis amigos Vamos a estar aguantando Mi época de Pibe Psicopata de ordenadores Uf Pero eso no va a acabar nunca En principio no En principio En principio Un abrazo para mis amigos Que me aguantar Que me aguantar Incluido Borja Mi época de instalador O sea Es que era muy difícil Ir por las calles conmigo Yo Íñigo Cada vez que venía una caja de fibra Eso es una caja de fibra No, no Eso es una caja de fibra De exterior Pero mira que chapuz han hecho No sé qué Íñigo Siendo el experto Instalador de fibra No era un instalador de fibra Era el instalador de fibra No, de hecho Es que como estuve En En una empresa Naranja Que no vamos a mencionar Pero que todos sabemos cuál es Bueno, pueden ser dos No Solo puede ser una A ver Y yo somos vascos Euskaltel es naranja Correcto Pero hay otra empresa naranja Tú lo has dicho Pero Franceses Pero Pero ¿Qué? Tú lo has dicho Pero Pues eso O sea Quiero decir El pero es el secundario Me la sudo Bueno Que existen Además son franceses En una empresa naranja Que no voy a mencionar cuál Pues En fin Como estuve en despliegue Y en altas Era la de Calle falsa 123 La caja de fibra Está en el sótano Y yo Y escribían en el grupo De los instaladores No encontramos la caja de fibra En el sótano Y yo Ya Es que no está en el sótano Está en la planta baja En el cuarto del agua Lo cambiamos en el diseño Yo no estuve en el diseño Estuve en el despliegue Pero en el diseño Lo tuvieron que cambiar Y Y me dice Y es como Ah ¿Y cómo sabes eso? Pues me acabo de cargar un cable Ah Lo acabo de cargar Sí ¿Y cómo sabes eso? Pues claro Porque en fin Se sabía y todo Pero bueno Pues ahí Estuvimos un tiempo Sí Haciendo cosis Qué curioso Vale Como ahora tengo menos cable Pues Este cable en el hub Puede ser el que nos lleve A la más absoluta De las ruinas Sí Íñigo está mordiendo el cable Sí Y ya cuando queda Tan poco cable Prefiero hacerlo Al estilo Ancestral ¿Y seguro? Seguro hasta que me atragante Con un cacho cable ¿Sabes? Tú no has visto El meste de un tío Que Se comió una manzana Sí Con pegatina Sí Y se le pegó la pegatina En el esófago En el colon Se le pegó la pegatina En el colon ¿En el esófago? No, no En el colon Pues eso Sí Sí, sí Muy conmigo Bueno, vamos Una fiesta de la leche Es que te comas una manzana Con pegatina No 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 se despistaría O sea ¿Para qué no? Más bien fue ¿Cómo? ¿Por qué las manzanas llevan pegatina? Como otras cosas Que llevan pegatina Ay, Dios mío Me faltan todavía Uno Dos Tres Cuatro y cinco cables ¿Cómo puede ser cinco? ¿Cómo puede ser impares? Porque son Y Uno, dos Tres y cuatro Que haya hecho Nueve A los nueve Que tiene el El conector Ah, pero me faltan cinco pares Sí Ah, vale Me falta Cinco Cinco Con los hinchos Por unir Ay, amor Joder Va a saltar hoy el copyright Sí Me duele tanto Bueno Decía que Ahora que hemos dicho el copyright Que el señor responsable de Operación Triunfo Ajá Don Tinet de Rubira Don Tinet de Rubira Ajá Ajá Ha rajado Este fin de semana Bueno, este Ayer No, el viernes Ah, la otra cosa Me he cargado El viernes rajó por Twitter Ajá Del tema del copyright Y Twitch Porque había gente Que le decía No, claro Que estáis haciendo El programa En Prime Video Pero el 24 horas Lo tenéis en Youtube Sí Y por qué lo tenéis en Youtube En vez de en Twitch Que se supone que es de Amazon Y el tío Lo que respondió Fue una cosa muy sencilla Que es Amigo ¿Tú has visto cuánta gente hace Streamings musicales Con bases grabadas O haciendo covers En Twitch? ¿Cuánta gente hace de eso? En Twitch Ninguno ¿Verdad? Porque en cuanto pones Cualquier cosa Te lo mutean Te lo mutean Pues efectivamente Es que ese es el problema Que aunque tú pagues Los derechos y tal Twitch No tiene una forma De Gestionar Los Los derechos musicales De forma Decente Entonces Los de Operación Triunfo En el problema Que se encuentran Todos los años Desde que llevan haciendo 2017 El directo En YouTube Digamos Es que A veces Tienen problemas Con el Con el copyright Pero que en general No tienen Muchas Movidas Sin embargo En Twitch Si lo hiciesen en Twitch Iba a ser Una puta mierda Con cortes Porque tú Te lo muteas YouTube lo que te hace Es decirte Jaja No monetizas Pero el 24 horas De De Operación Triunfo Ya está pagado O sea Quiero decirlo Paga En este caso Amazon Como parte Del contrato De producción De ese De ese Programa Ya Pues Ese es un poco Ese es un poco El rollo Que Que Tienen Y En fin Pues la gente Así muy hater Diciendo Jaja ¿Por qué no lo hacéis En Twitch? ¿Pero qué más le da A la gente ¿Qué plataforma se haga? Twitch además Es que Yo Lo tengo claro Que no es una Plataforma para todo O sea No es No es Un one size fits all Los deportes En Twitch Por ejemplo Funcionan relativamente mal Los deportes Sí Salgo que Esa es la velada De Ibai Llanos Sí Entonces Pues Merece la pena Hacer Deporte En Twitch Mejor Lo haces Directamente En YouTube O sea Gente Como la Fórmula 1 Cuando hacen Directos De carreras No te digo Las eSports Series Que cuando Los eSports Funcionan brutal Los eSports Funcionan bien Pero los deportes Tradicionales No No Los deportes Tradicionales No Porque por lo general Además la gente Que ve deportes Tradicionales Está más acostumbrada A verlo En una tele No en un No en una plataforma Independientemente De De Donde De cual sea La pantalla En la que se Mire El tema Al final Es que Todas las competiciones Grandes Pues Mismamente La Fórmula E Que ha vivido Muchos años En muchos países De emisión En YouTube Han emitido En YouTube No han emitido En Twitch Entonces Pues Es buena idea Cerrar esos Antes de hacer otros Los estoy cerrando Un poco Porque Que hay Que hay Que he hecho Que era muy Pequeñito Entonces Ya no No diferencio Mucho Y de hecho Igual Les voy a hacer Un burruño A estos de la izquierda Todos juntos Porque ves que La pelada El rojo Y del naranja Están muy juntas ¿Cómo lo ves? Sí Por eso Igual lo que hago Es pelar Estos cuatro O sea Pelar No Eh ¿Qué ha pasado Con este blanco De aquí? Ah Enrolla Enrolla Hacer un Curruñito pequeño Con ellos cuatro Juntos Ajá Esto Realmente Hay que usar Fundas termorretractiles O sea Esto es un Sí Una cosa Es una paña Un poco Cutre Pero bueno No pasa Dun 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 Ahí Hasta el fondo Vale Y esto Entonces Ya lo ponemos Aquí Y esto Ya no debería Hacerse Cortocircuitos Entre ellos Eh ¿Qué le pasa A la tele? ¿Qué le pasa A la tele? Vale Contexto Un día Encendemos la tele Y Amigo La retroiluminación Está en la mierda Vale Bueno Creo que la retroiluminación Sí La lógica Es la tele Se ve muy oscura Sí Y cada equis tiempo Pega tics De iluminación Sí Desde el oscuro Y hace ¡Pah! Sí ¡Pah! Sí Entonces tú la estás viendo En la oscura Pero hace esos Si tú pusieses Un gráfico De iluminación Que está dando la tele Haría Sube y baja otra vez Vale Pregunto al chat Diagnóstico ¿Qué puede ser eso? Chat Diagnostiquen Diagnóstiquenme esta Diagnóstica ¿A nadie se le ocurre? Oh no No se está viendo nadie Tenemos Un experto Técnico Eléctrico De cosas En la sala De hecho En la sala De hecho En la sala Te llamo a ti Carmona ¿Yo qué quieres? Don Carmona ¿Qué quieres? Ah bueno Yo no soy viejo Yo no soy tan viejo Don no soy ¿Qué? Antigua ¿Qué? Ah Que el experto En electrónica No sabe qué es Que es experto En electrónica antigua Nueva no Ah Tomás por culo El blanco también Mira Los voy a pelar Todos por los dientes O sea Me la suda Sigo siendo La persona Con mayor seguridad Laboral A mí no me lo he hecho Son muy Muy finitos Si yo me cargue Cables de XLR Que no eran tampoco Muy gordos También es cierto Que mucho cobre No llevaban Pero es que el plástico Era muy gordo Cuando me los cargaba yo A todo esto ¿Cuánta batería le queda A mi reloj? Porque le queda poca Diez De locos Ah por cierto He de deciros Que somos oficialmente Costreamers De los Game Awards Lo que no sé Si me mandaran Preskip ¿Qué coño significa? Que estamos en su base A ver O sea Que has rellenado Un formulario Y te han dicho Ok Sí Bien Eso No sé si me mandaran Kit para streamer Sería bastante guay Proporciona Un estatus Superior Al resto De la raza humana Al resto De la gente Que streamea Los Game Awards Sin ser co-streamer Vale ¿Y eso nos debería importar? No Todo igual Yo te lo cuento A ver si me mandan Preskit Insisto Porque el año pasado Se perdió En el Carpet de spam Allá En el otro mundo ¿Qué quiere usted Caballero? Que en este infierno Encuentre su gloria Ole, ole, ole No, la verdad es que encima Las canciones no están saliendo O sea Terribles Vale Pues esto Queda menos Íñigo mira el chat Deja de cantar ¿Por qué? ¿Por qué? No se echen Que lo intenten Para echarme de un sitio Primero Tengo que considerarme invitado Sí De aquí no soy un invitado Soy un ocupa De tuyo Y eso Explíquese usted Yo me considero parte De esta comunidad Toma Te lo ha soltado Twitch responde Twitch Arroba Twitch El señor Twitch Responda Arroba Twitch Ay de verdad En fin Y seguimos Pelando cables Ves Con la boca Mucho más rápido Ya queda poco Ya queda poco Gente Ya queda poco Sí Por favor Ya queda Es una guarrada Sí Funciona también Ya sabéis Si es una guarrada Y funciona Llámen a Íñigo Sendino Joder ¿Tú estás seguro De haber querido decir Lo que has querido decir? Yo sé lo que he dicho Bien La interpretación No es mi trabajo Sí No La interpretación No es tu fuerte No mi fuerte no Mi trabajo no es Yo hablo Como concentro Tú hablas Sí Tú hablas Sin saber muy bien Qué dices Bueno Esa es tu opinión Claro Por eso lo digo yo Porque es mi opinión Si no lo dijese yo En fin Adivina Qué no sería Mi opinión Mi opinión Bien Estamos entendiendo No se ve acá Sí verdad Verdad que sí En fin Vaya Joder Está siendo esto Más largo que un día sin pan Un poquito Moraleja No arreglen puertos serie A ver Es que casualidad Era serie Casualidad De la vida Por algo El USB tuvo tanto éxito Sí Dos cables de datos La toma por culo El USB por dentro Son dos cables El USB 2.0 Son cuatro cables Y el tres Creo que son Nueve Bueno entonces No hemos ganado mucho Creo que son nueve Buscarlo si quieres Venga Venga A ver El USB 2.0 Eran Mira aquí lo tienes Datos más Datos menos Cinco voltios Y tierra Y ya está Y el USB 3 Creo que eran Esos cuatro Y luego Otros Otros Cuatro que eran Otros dos más de datos Y tres de señalización O algo así Uff Eh sí Tienes dos tierras Dato plus Dato menos Power Como tú has dicho Eran seis de datos Seis de datos Dos tierras Son Si son nueve Son seis de datos Dos tierras Ocho Y los cinco voltios Pero aún así Aquí Y en el USB Ya tiene que haber más El USB Ya Tiene que haber más Porque El USB Tiene la hostia de pinas Hay negociación de De cosas Lo que vulgarmente Se llama Handshaking Sí Tienes una cantidad De pinas estúpidas ¿Cuántas? Muchos 24 Esos Son 24 12 por 2 Sí Pero son Son realmente Simétricos Porque Eh SBU1 Y SBU2 Son Sí claro Pero si son 12 pines Por 2 Vale En fin Bueno Entonces Para enrollar esto Vamos a empezar Por donde hemos terminado Tirirí Tirirí Busqué yo Además hace No mucho El pinout Del USB Por curiosidad Pura y dura Sí Es muy bonito Bueno Eso es lo que no hay que hacer Han destrozado un conector Bueno un poco ¿Ya está? Como estoy haciendo yo Ya está Ah no Hay que Terminar El gurruño Es mal Estás haciendo una cosa Bueno esto Luego Ahora le doy Un Una vuelta Entera Sí Está haciendo Un crimen contra la humanidad Un magnífico gurruño Es frío Que se te ve abrigado Sí madre Sí madre Sí Sí madre Aparte de que para nada Me ha dicho usted Que me abrigue Madre No trate a su madre De usted Por favor Oye que no Ole Y aquí lo tenemos Y se preguntará usted Madre ¿Qué estamos arreglando? La palanca de cambios De un ordenador No de un coche Sí un ordenador Tiene palanca de cambios También Tranquila Ya se lo explica Luego Señora Señora No Yo la puedo tratar Pero llamarla señora Ya es un error Vale De manual Pues ya está Bueno Miquel también opina Que es usted una señora Madre Vale Vamos a quitar Íñigo Tú ya has tenido Algún niño Que ha venido Y te ha dicho Oiga señor Sí ¿Y cómo te has sentido? Muy viejo Aparte de viejo Muy viejo A todos acostumbrados Pero ¿qué queréis conseguir? Arreglarla O sea que Estaba el cable partido Por la mitad Entonces hemos tenido que Bueno Ha hecho Íñigo Sí Yo le he dado apoyo moral Entonces Ha abierto el cable Le lo ha pelado Ha pelado todos los minicables Que había Que habían unos cuantos Y Los ha juntado Y los ha soldado Y luego los ha aislado Con cinta aislante Lo que viene siendo a ser Un empalme de toda la vida O sea Sí Pues hasta aquí Este streaming tan maravilloso En el que hemos Arreglado Yo que sé Unos pedales De un G de 29 Hombre Ahora funciona 29 Creo Un Una palanca de cambios De un G 27 Los pedales Yo estoy Casi 100% seguro De que funcionan Cuidado con el cable Borja El resto debería estar bien Y la palanca de cambios Pues ya la probaré La palanca de cambios Ya tal Pero bueno Ya tal Nosotros os hemos enseñado Como lo hemos hecho nosotros Esto quiere decir Que lo tenéis que hacer así No Vale No No hagan esto en sus casas En fin Poco más por hoy Gracias por supuesto A nuestro querido Productor Y a nuestros Suscriptores Que han sido Sobre todo Nuestro productor Una pieza fundamental De este streaming Una pieza Una No me agarréis mucho más Si si Es que encima Es que encima Viene comeriendo O sea que decir Uy Que maravilla En fin Que maravilla No me agarréis mucho más Porque Si no Esto no se termina Correcto Gracias por vernos La próxima Cita Con Euskadigital Aquí en Twitch Es El domingo que viene Con Gaming Room Correcto Y mientras pues Más Programas Y contenido Aquí En Euskadigital Hasta la próxima Chao Chao